Muchas bendiciones amigas y amigos Hoy Estamos compartiendo con todos y todos ustedes El horóscopo Scorpio Expresado por los cielos Para los amigos y las amigas de México En el año 2020, certificado por 6 de basto 8 de copa y sota de basto Serán los cielos Los que llegarán para expresarse para ustedes Y dichas tres cartas les certificarán La información, pero antes Amigas, amigos Debemos decirles Que hay un elemento importante Que tenemos que hablar, es el alma El alma es lo único que nos va a rescatar En estos tiempos tan difíciles Conectarnos con la energía del alma Es lo único Que realmente podrá traer Salvación a nuestras vidas Y regeneración a nuestras instituciones Públicas y privadas Muchos se estarán preguntando ¿Cómo proceder, Enrique? Para hacer reestructuración Desde la visión del alma Así como lo dijo el maestro Jesús Tenemos amigas y amigos Que conectarnos con el individuo Y ya aquí En esta visión del alma No existe racismo Ni los colores Ni la raza Ni las divisiones geográficas Ni las divisiones políticas Realmente Realmente En esta visión del alma Es necesario Es realmente importante Es realmente trascendertar Rescatar al hombre No solamente al hombre Al ser humano Al animal A las plantas Al árbol Al final A la tierra Sin divisiones No hay duda Amigas y amigos Que las divisiones Más bien responden A un proceso Que está mucho Más vinculado Con Con el derecho Tradicional Y más que con el derecho Tradicional Que está asociado A los bienes Que está asociado A Realmente A la distribución Del capital A los intereses De aquellos Que acumulan A veces De forma perversa Grandes capitales O Estando a las espaldas De las necesidades De las personas Por eso Amiga Amigo Hoy más que nunca Es necesario Rescatar Las teorías Espirituales Teorías Que nos hacen Referencia A los elementales Teorías Que nos hacen Referencia A los elementos De la naturaleza La madera El oro La tierra El agua El viento Por supuesto Los animales Porque eso Nos trae A la valoración De la naturaleza Cuando valoramos La naturaleza Valoramos La tierra Y si valoramos La tierra Podremos entender El flujo Y el reflujo Que existe Podremos realmente Comprender El fuego divino Como fluye Fuego divino Que Realmente Realmente Está en nosotros También Nosotros estamos En conexión Con ese fuego divino Con la sumatoria De las luces Teorías De las luces Que Con ese fuego divino Como fluye Dios De las luces De las luces Que De las luces Que De las luces De las luces De las luces De las luces ¿Realmente, amigas, amigos? ¿Realmente, amigas, amigos, si valoramos? Los animales, las plantas, la tierra, el universo Comenzaremos a valorar también, entonces Todo, 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 todo lo vinculado Con la creación de la vida Con el nuevo ser humano Con el niño, con el bebé ¿Realmente, amigas, amigos, frente a un mundo Convulsionado La respuesta tiene que venir Desde el nivel del alma ¿Vale? 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 Sin duda alguna, tendremos que retroceder 12.400 años atrás En el caso de los Ancestros de los Hopis Los llamados Ansasi En el caso de Irak 16.500 años atrás Con los llamados Anunnaki Retroceder Esa cantidad de miles de años Amigas, amigos Para reencontrarnos con nuestros orígenes El origen de la creación Un origen Que es milenario Que en el caso de la civilización Anunnaki Y Ansasi Realmente Ha venido A través de unas pruebas De ensayo y error Que se han venido gestando Y que realmente Merece la pena De rescatar Dichas culturas A pesar de que fueron Subestimadas Sobre todo A partir de la era Colonizadora De la colonización Hoy más que nunca Amigas, amigos Es necesario rescatarla Hoy más que nunca Es necesario Traerla a nuestra vida Para recubrir nuestras vidas De nuevas vestiduras De nuevas De las enseñanzas Ancestrales Que pudieran parecer Nuevas para nosotros Pero que en el universo Y en el planeta tierra Ya tienen miles de años De existencia Estamos hablando Estamos hablando Del apoyo Que los hermanos Normalmente conocidos En la tierra Como extraterrestres Le han venido Le han venido dando A la humanidad Es necesario Es necesario Rescatar ciertos documentales Como el presentado En la televisión En los noticieros De Estados Unidos En donde Dos pilotos De la fuerza aérea De los Estados Unidos Tuvieron un encuentro Cercano Con un Con una nave Espacial Extraterrestre La cual Prácticamente Pasó entre Dos aeronaves Estadounidenses Según una Simulación Por computadora Las dos aeronaves Tuvieron que hacer Un giro De 45 grados Para evitar Que no Tuvieran Una coalición Una coalición Con dicho Platillo volador Y después No conforme Con eso El platillo volador Se paró Frente a ello Cuando ya Realmente Los pilotos Lo tenían En la mira En el radar Y en la mira El platillo Volador Hizo un giro También De 45 grados Algo a lo cual Los pilotos Estadounidenses Se quedaron Completamente Asombrados Totalmente Asombrados Y por supuesto No había duda De que La nave Espacial Sabía que La tenían En la mira Una nave Espacial Como con Un campo Magnético Brillante En su entorno En lo que Hizo el giro 45 grados Se desplazó A gran velocidad Hacia la derecha Dejando allí Prácticamente A los pilotos Estadounidenses Sorprendidos Preguntándose Preguntándose Realmente Cual era El objeto Que Habían tenido En el radar Amigas Amigos Este es un elemento Importante Que nos Trae hoy La vida A la reflexión Chico Chico Sabier Famoso En Brasil Psicógrafo De Brasil Reveló Que íbamos a ver La presencia De estos seres Masivamente En el cielo Íbamos a tener Estos contactos Y así Ha sucedido Y lo hemos visto Masivamente Porque Ha sido transmitido Lo que ha estado En las cámaras De estos pilotos De estas aeronaves Estadounidenses Ha sido transmitido Y retransmitido Transmitido En un primer momento Por las televisoras Locales En los Estados Unidos Y retransmitido En un segundo punto Por Youtube Las redes sociales Así que Ya No es No son Sencillas películas De ciencia ficción Lo que en su principio Lo que en su inicio Podría parecer Película de ciencia ficción Ya es realmente Para nosotros Una evidencia Científica Contundente Que es material Es científica Porque ha estado En los radares Ha estado En las pantallas Y ha sido material Porque Se ha podido Compartir Inclusive En las redes sociales Y en internet ¿Qué nos quieren decir Amigas Amigos Estos hermanos En particular Este evento Que ocurrió En el 2015 En el cual Dos aeronaves Estadounidenses Encontraron Una nave Extraterrestre ¿Qué quieren decirnos? ¿Por qué Esta nave Pasa en el medio De dos casas Estadounidenses Vamos a analizar Vamos a analizar Ese hecho Después El otro Hecho Significativo Extraterrestre Que yo considero Que tenemos Hoy que evaluar Desde la perspectiva Del alma Donde están Todas las respuestas Porque es La única Conexión Con Dios Después Vamos a analizar El hecho De que se paró Frente al radar De las aeronaves Hizo un giro De 45 grados De 90 grados Y después Vamos a analizar El hecho De que Esta aeronave Se dirige Hacia la derecha Y se desplaza Rápidamente Y por qué Hacia la derecha Yo creo que Cada uno De estos tres Movimientos Es un mensaje Claro Contundente Que Esta civilización Extraterrestre Le está dejando Especialmente A los Estados Unidos Porque se le presentó Precisamente Fue a los Estados Unidos Y precisamente Estados Unidos Es la Primera Civilización La primera Potencia A nivel Militar Ya no a nivel Económico Pero si a nivel Militar A nivel Económico Está Ese gran País China Pero si lo es A nivel Militar Y se le presentan A unas Naves Militares Entonces Realmente Es algo Que está Vinculado Es un mensaje Que está Sin duda Alguna Vinculado Con el uso De la fuerza Y como usamos La fuerza Pero Sin mayores Preámbulos Vamos a analizar Este encuentro Extraterrestre Lo primero Lo primero Lo primero que sucede Es que van Las dos Aeronaves Estadounidenses Y les pasa Por el medio Un objeto A lo cual Ellos tienen que Hacer un giro De 45 grados De sus Alas Les pasó Demasiado Veloc Una gran Velocidad Vamos Vamos Con ese Primer Evento Pasa Pasa La nave Extraterrestre En medio De dos Aeronaves Estadounidenses Las dos Naves Estadounidenses Aeronaves Estadounidenses Tienen que Hacer un giro 45 grados Para evitar La colisión Es tan grande El universo Es tan Infinito El universo Hay tantos Espacios En el universo Y esta Aeronave Y esta Nave Extraterrestre Decide Pasar En medio De estos Dos Aviones Justo En el Medio A una Gran Velocidad No Les Pedió Permiso No Les Pidió Permiso No Les Dio Un Aviso Sencillamente Quiso Sorprenderlos No Hay Duda De Que Estos Extraterrestres Entienden Que Los Seres Humanos Tienen Un Nivel Un Sistema Nervioso Y Que El Factor De La Sorpresa Puede En Este Caso Generar Un Cierto Descontrol Personal O Un Cierto Digamos Estado De Alerta Yo Creo Que El Mensaje Primer Mensaje Que Le Dieron Que Le Dieron Alerta Estamos Aquí Mira Nuestra Velocidad Mira Lo Que Podemos Hacer Mira La Precisión Que Tenemos Mira La Tecnología Que Tenemos Para Pasar En Medio De Ustedes Dos Mira La Precisión Mira La Velocidad Siente La Velocidad Siente La Precisión No Yo Creo Que El Primer Mensaje Un Mensaje De De Contacto No De Contacto Pero Es Lo Que Llaman Un Contacto Cercano Y No Hay Duda De Que Esta Forma Como Se Presenta Esta Nada Extraterrestre No Solamente Es Estamos Aquí Sino También Es Algo Que Les Dice Enfócate En Mí Quiero Que Te Enfoques En Mí Quiero Que Te Enfoques En Mí Por Supuesto Por Supuesto La Respuesta De Los Pilotos Es Meterle Radar Meterle La Mira A La Nave Extraterrestre Y Eso Era Lo Que Quería La Nave Extraterrestre Que Lo Pusieran En La Mira El Oblado No Identificado Quería Que Lo Pusieran En La Mira Digamos Ya Logra El OVNI Su Objetivo Entonces Sucede Y Acontece Por Por supuesto Todo Esto Lo Relato El Piloto En Una Entrevista Que Le Hicieron Dos Periodistas En Estados Unidos Relata Su Sorpresa Cómo Se Sorprende Cómo Ellos Realmente Están Frente Algo Que Desconocen Su Tecnología Y Cuando El OVNI Está En La Mira Hace Un Giro De 90 Grados Ellos Se Sorprenden Mucho Más Y Dicen Esa Cosa Se Puede Mover Puede Girar Acaba De Girar Dicen Creo Que Ese Giro Dice Algo Así Como Que En Verdad Piensas Que Me Tienes En La Mira En Verdad Crees Que Me Puedes Atacar Y Cuando Se Mueve Hacia La Derecha Creo Que Fue El Tercer Mensaje Importante A Gran Velocidad Creo Que Fue Otro Mensaje De Reflexión Para La Humanidad Creo Que Fue El Tercer Mensaje De Reflexión Estas Seguro Que Me Puedes Atacar Estas Realmente Seguro Que Me Puedes Atacar Tres Mensajes Que Nos Han Dejado Para Mi Las Naves Extraterrestres Estos Sistemas UFO Estos Llamados OVNI Que Que Tienen Invitar Sin duda Alguna A Reencontrarnos Con la humildad No hay duda No hay duda De que Esta forma De presentación De estas Naves Es una Invitación A que Nosotros Como Humanidad Entera Hagamos Un mayor Esfuerzo Por Reencontrarnos Con la paz Fueron Tres Mensajes Contundentes Que nos Dejaron En el Año 2015 Hace Ya Cinco Años Atrás De esto Estamos En Pleno 2020 Y Este Mensaje Amigas Amigos Que nos Han dejado Los OVNI En el Año 2015 Se Concatena Con la Leyenda De los Ansasi De la Cachina Roja Y la Cachina Azul Dicen Los Ansasi Que estamos Viviendo En el Cuarto Mundo El Mundo En el Cual Si no Encontramos La Paz Llegará Al Conocido Rapto Bíblico El Rapto Bíblico De que Dice Más De Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil Personas Serán Salva Llegará El Racto Bíblico Rapto Bíblico Que se Repite Por cierto En las Sabidurías Ancestrales De los Ansasi Nativo Americanos Hopi Conocido Por todas Y todos Nosotros Ampliamente Llegará Rapto Aquellos Escogidos Que hayan Mantenido La Conexión Con su Alma Serán Salvos Por La Cachina Azul Pero Aquellos Que no Se han Mantenido En la Paz En la Búsqueda De la Concordia En la Búsqueda De resolver Los Problemas Por La Espiritualidad Estas Personas No Serán Salvas Y Los Destinos Que Tenga Que Cumplir La Humanidad Producto De No Saber No Saber Vivir En Paz Con Sus Seres Que Los Rodean Los Conllevará Al Declive Inminente Al Declive Total Yo Amigas Amigos Había Querido Hacer Este Análisis Extraterrestre De Un Evento Ocurrido En Estados Unidos En El Año 2015 Un Encuentro Cercano Del Tercer Tipo Donde No Hay Duda Nos Invitan A Reflexionar Sobre El Uso De La Fuerza Sobre El Uso Que Hacemos Con Los Aparatos Con La Tecnología Que Poseemos Creo Que Este es un Llamado Aunque Entendamos Que La Solidaridad Es La Única Respuesta Creo Creo Que También Es Un Llamado Estos Seres No Dijeron Nada Pero Estos Tres Movimientos Que Hicieron Nos Hacen Un Llamado Sin duda Alguna A que Realmente Nos Conectemos Con El Abrazo Humanitario Que Debemos De Conectarnos En La Humanidad Dejando Dejando Un Lado Realmente Las Divisiones Dejando Dejando Un Lado Cualquier Tipo De Conducta Inadecuada Entendiendo Que Hay Valores Sublimes Que Hay Valores Celestiales Y Que Hay Una Danza Universal De Fuerzas Y De Poder De La Cual Nosotros Formamos Parte Y Que No Podemos Subestimar Nunca Jamás Fin Del Mensaje El Alma Hoy Hablando De Los Extraterrestres Amiga Amigo Y Sus Encuentros Cercanos Al Tercer Tipo Con Los Estados Unidos Hoy Quiero Si Ya Comenzar Lo que Es Precisamente Este Maravilloso Horoscopo Scorpio 2020 México Vamos a Comenzar Amiga Amigo Con lo que Es la Carta El Seide Basto Un Abrazo En Luz Para Mis Hermanos Y Mis Hermanas De México A Los Cuales Queremos Muchísimo Son Grandes Personas Son Personas De Mucha Luz En Sus Corazones Se Dice Que Usted En El Hogar Podrá Presentarse Muy Cómodo Muy Eficiente A La Hora De Hacer Las Reparaciones En Su Jardín A La Hora De Hacer Las Reparaciones Digamos En El Núcleo Comunitario En El Núcleo De La Comunidad Usted Por Ejemplo Podrá Ser Como Un Líder A Nivel De La Comunidad Para Que La Comunidad Pueda Embellecer Embellecer Adornar Todo El Entorno Aunque No Espere Que Todas Las Personas Se Integren A Las Actividades No Lo Espere Realmente No Lo Espere Porque Una Cosa Es La Buena Voluntad Y Otra Cosa Es Que Los Demás Entiendan Su Buena Voluntad Quizás No Todos Entiendan Su Buena Voluntad Y En Medio De De Esos No Todos Que Acepten Su Buena Voluntad Tampoco No Todos Tienen Ni La Disposición Ni El Ánimo Así Que Realmente Quizás Invita A Diez A Quince Realizar Algún Tipo De Actividad En Pro De Su Comunidad Sean Dos O Tres Realmente Los Que De Alguna Manera Decidan Apoyarlo Físicamente O Con La Presencia Usted como persona Podrá Prepararse Para Realizar Los Trabajos Más Difíciles De La Vida Si Señor Investirse En Fuerza Investirse En Fortaleza Así Que Trabajos Vinculados Con El Campo Con La Agricultura Con La Minería Serán Serán Trabajos Que Podrán Conjugar Bastante Bien Con Usted Y Podrá Usted Utilizar Digamos Su Motivación Personal Podrá Usted Utilizar Su Fortaleza Individual Para Establecer Las bases Que sean Necesarias Establecer En esos Trabajos Bien Sea Carpintería Albañilería Herrería Trabajo Vinculado Con El sector Agrícola Usted Podrá Establecer Dichas Bases Las bases Tienen Que Ver Con Por Ejemplo Si Tiene Que Empezar Un Trabajo Digamos En Carpintería Bueno La Mesa La Silla Donde Se Va A Sentar La Mesa Donde Va A Poner Las Maderas La Mesa Donde Va A Estar La Sierra Las Disposiciones Las Estructuras Del Trabajo Si Les Aparece Amiga Amigo Hoy La Carta Del Ocho De Copa Se Dice Que Debe Entender Usted Como Persona Que No Todas Se Pueden Ganar En La Vida Hay Personas Malintencionadas Hay Personas Que Pueden Utilizar Sus Influencias Para Lograr Su Objetivo Hay Personas Que Pueden Lograr Utilizar Sus Influencias Para Avanzar En Lo Que Son Sus Proyectos Y Entonces Usted Observa Como La Competencia Desleal Como La Competencia Basada En Los Antivalores Como La Competencia Basada En El Aprovechamiento De Las Posiciones De Poder Realmente Terminan Haciendo Que Los Sueños Que Usted Tiene Puedan Desvanecerse Puedan Irse Al Suelo Bueno Amigas Amigos Al Final Les Aparece La Carta La Sota De Bastos Bendecidos Amigos De México Bendecidas Amigas De México Un Gran País Un Gran País Bendecido En El Cual Todas Y Todos Nosotros Tenemos Que Estar Realmente Unidos En Oración Por Este Gran País Para Hacer Que Este Gran País Realmente Sea Como Un Templo De Los Cielos Aquí En La Tierra Pero Para ello Tenemos Que Hacer Que Cada Mano Mexicano Entienda Que Es Un Templo Del Alma Y Entonces Así Emergerá En México Un País Que Sea Como Un Templo De Luz Para Las Naciones Del Mundo Bien Aparece Hoy La Carta De La Sota De Basto Habla De Que Usted Como Persona Realmente Podrá Disfrutar De De Fiestas De La Alegría En Su Comunidad En El Barrio Bien. Usted como persona también es capaz de establecer nuevos amigos, nuevas amigas. Usted como persona a nivel del amor no solamente podrá conocer nuevos amigos, nuevas amigas, sino también podrá conectarse con la energía del amor a la orilla de una playa. ¿Sí? Ir a una montaña, subir a una montaña. Disfrutar de la conexión en pareja en una montaña, en una playa, hacer una fogata. Comerse un pescado a la orilla de una playa. Redescubrir la naturaleza desde la energía del amor. Es decir, estando sentados a la orilla de la playa a ver las estrellas. Mira, esa estrella es Tal. Esa estrella se llama así. Allá está la constelación de Tal. Allá está la estrella de Tal. ¿Sí? Se habla de redescubrir la tierra y el universo en el abrazo, en el amor. Y esa grandeza que ustedes encuentren en la tierra y esa grandeza que ustedes encuentren en el universo. Podrán realmente proyectarla hacia la intimidad. Y entonces la intimidad es como un giro de vida de múltiples colores. La intimidad se convierte en un elemento de múltiples colores, de múltiples luces para su vida. Un elemento no solamente de sueño, de proyectos conjuntos realizables. Pero también la intimidad, ¿sabe? Debido a esa grandeza. Con la que ambos se han conectado, se convierte en un elemento para tener fortaleza, para dejar a un lado aquellas situaciones que hayan representado adversidad para ambos. Fin del horóscopo, amigas, amigos. Recuerden, fin del mensaje del alma. Hoy hablamos de los hermanos extraterrestres. Sí, señor, los hermanos extraterrestres que ya están haciendo su presencia. Y que realmente quieren que los veamos, que los conozcamos. Y por supuesto que empecemos ya a descifrar los mensajes que nos quieren dar. Recuerden, amigos, este fue el horóscopo de Rick. Estoy cada día para apoyarlos desde mi grupo de Facebook, Pensamiento Dorado. Muchas gracias a todos y todos. Muchas bendiciones. Amén. Gracias. 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 Gracias.